¿No tienes una Smart TV en casa, pero te encantaría disfrutar de todas sus ventajas? ¿Te gustaría ver en vivo y de forma totalmente legal y gratuita todos los partidos del Mundial de Clubes que se está disputando en este momento? ¡Buenas noticias! Puedes transformar tu computadora en una Smart TV y disfrutar del contenido como si tuvieras una. ¡Quédate conmigo! Porque en los próximos minutos te guiaré paso a paso para que todo funcione perfectamente. Así podrás ver los partidos sin complicaciones, de manera sencilla y sin gastar un solo peso. Sin más que decir, ¡comencemos! Como primer paso, vas a abrir el navegador web y escribes Android Studio en el buscador. Luego, buscas el enlace oficial y haces clic en él para ingresar al sitio. Una vez dentro, selecciona la opción para descargar el instalador. Se mostrará los términos y condiciones. Usa la rueda del mouse para desplazarte hasta el final del texto. Marcas la casilla de aceptación. Y das clic aquí, en Descargar Android Studio. La descarga comenzará automáticamente, así que solo queda esperar a que finalice. Si te está pareciendo valioso este video, no olvides de dejar tu like y suscribirte al canal, ya que con ese pequeño gesto me ayudas a crecer la comunidad. Una vez finalizada la descarga, puedes cerrar la ventana del navegador. A continuación, voy a crear dos carpetas en otra unidad de disco. La primera será para instalar Android Studio y la segunda para instalar Android TV. Este paso es completamente opcional. En mi caso, prefiero hacerlo así para evitar que todo lo que a continuación se instalará ocupe espacio en la unidad sólida donde tengo instalado Windows 11. Si tú cuentas con suficiente espacio en dicha unidad, puedes omitir este paso sin problema. El siguiente paso es instalar Android Studio. Para ello, ve a la carpeta Descargas y ejecuta el instalador como administrador para iniciar el proceso de instalación. Se abrirá una ventana inicial. Simplemente haz clic en Next. Aquí asegúrate de que la casilla correspondiente esté marcada y vuelve a hacer clic en Next. En esta parte, si tienes suficiente espacio disponible en la unidad C, puedes continuar sin hacer cambios y presionar Next nuevamente. Sin embargo, si prefieres no usar espacio en dicha unidad como es mi caso, puedes cambiar la ruta de instalación ingresando la carpeta que creaste previamente en otra unidad. Finalmente, haz clic en Install para comenzar la instalación. Este proceso puede tardar entre 1 y 2 minutos, dependiendo del rendimiento de tu computadora. Una vez completada la instalación, haz clic en Next. Aquí, asegúrate de que la casilla para ejecutar Android Studio esté activada. Antes de continuar, crearé una carpeta llamada SDK dentro de la carpeta que nombré como Android. Este paso solo es necesario si, al igual que yo, decidiste realizar la instalación en una unidad distinta a la C. Ahora sí, voy a dar clic en Finish. A continuación, se ejecutará el programa. En este mensaje, haz clic en No enviar. Se abrirá una nueva ventana. Haz clic en Next para continuar. En esta ventana, si has creado previamente una carpeta con el nombre SDK, deberás ingresar la ruta en donde se encuentra dicha carpeta. Caso contrario, simplemente haz clic en Next. Aquí presionas nuevamente en Next. En esta ventana, para habilitar el botón Finalizar, primero haz clic en Aceptar. Luego podrás hacer clic en Finalizar, momento en el cual comenzará la descarga de todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento del programa. Este proceso puede tardar entre 3 a 5 minutos, dependiendo de la velocidad de tu conexión a Internet. Por lo que solo queda esperar a que la descarga termine. Bien, la instalación ha finalizado, así que haz clic en Finalizar. A continuación, en esta ventana, desplázate hasta la opción More Actions y selecciona SDK Manager. Dentro de esta ventana, primero desactiva la casilla seleccionada por defecto y luego activa la casilla correspondiente a Android 16. Después, haz clic en OK. Aparecerá un mensaje de confirmación. Haz clic nuevamente en OK para iniciar la descarga de los componentes del Android seleccionado. Si te está pareciendo valioso este video, no olvides de dejar tu like y suscribirte al canal, ya que con ese pequeño gesto me ayudas a crecer la comunidad. Una vez finalizada la descarga, haz clic en Finish. Luego vuelve a hacer clic en More Actions. Y ahora selecciona Virtual Device Manager. Si es la primera vez que realizas esta instalación, se mostrará un mensaje solicitando permisos. En ese caso, haz clic en Permitir para continuar. Como siguiente paso es crear nuestra Smart TV. Para ello, vas a dar clic aquí y busca la opción que dice Televisión. Actívala y te mostrará tres alternativas de resolución para los televisores. Selecciona la que mejor se ajuste a tus necesidades. En mi caso, elegiré esta opción. Luego, haz clic en Next. En la siguiente ventana, deja todas las configuraciones tal como están. Solo activa la casilla indicada y haz clic en Finish. Te pedirá una confirmación, en donde debes dar clic en Yes. A continuación, comenzará la descarga de los componentes del reproductor de televisión que hayas seleccionado. Solo queda esperar a que finalice la descarga. Si te está pareciendo valioso este video, no olvides de dejar tu like y suscribirte al canal, ya que con ese pequeño gesto me ayudas a crecer la comunidad. Ahora, solo debes hacer clic en Finish y tu Smart TV virtual estará creada. A continuación, ábrela desplazándote hasta el ícono de Start y haciendo clic sobre él. Esto iniciará la ejecución de la televisión virtual. Pero antes de continuar con el paso final, que consiste en instalar la aplicación que nos permite ver todos los partidos del Mundial de Clubes en vivo, de forma legal y gratuita, realizaré algunos ajustes como el idioma, la fecha y la hora. Para ello, haré clic en esta opción y luego seleccionaré Manage Accounts. Una vez realizados todos los ajustes básicos, procederemos a vincular una cuenta de Google. Yo regresaré en cuanto haya completado este paso. Bien, ya estoy de vuelta. Ahora sí, vamos a instalar la aplicación que necesitamos para nuestro objetivo, ver los partidos del Mundial de Clubes en vivo. Para ello, abre el buscador y escribe DA-CN. Esta aplicación, por el momento, permite acceder a la transmisión del torneo de forma gratuita y legal. Una vez localizada la aplicación, hacemos clic en Instalar. Cuando la instalación haya finalizado, abrimos la aplicación. Si deseas ampliar el tamaño del reproductor, solo tienes que colocar el puntero del mouse en una de las esquinas. Presionar el clic izquierdo y, sin soltar, arrastrar hacia el tamaño deseado. Luego, lo sueltas. Del mismo modo, si haces clic izquierdo sostenido sobre la barra oscura, podrás mover el reproductor a otra ubicación en la pantalla. Ahora deberás iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña que hayas utilizado previamente al registrarte en la página oficial de DA-CN. Si aún no te has registrado, este es el momento indicado para hacerlo desde el navegador web de tu preferencia. Una vez completado el inicio de sesión, ya podrás ver los partidos de fútbol que se estén transmitiendo en vivo. Recuerda que el acceso gratuito está limitado exclusivamente a los partidos del Campeonato Mundial de Clubes. Si deseas acceder a otros contenidos o eventos disponibles en la aplicación, deberás contratar uno de los planes de pago. Ahora bien, para las próximas veces que desees abrir tu televisión virtual, deberás seguir estos pasos. Haz clic en el ícono de inicio. Escribe Android Studio en la barra de búsqueda y haz clic en la aplicación cuando aparezca. Espera a que se cargue completamente. Luego, haz clic en More Actions y selecciona Virtual Device Manager. A partir de ahí, simplemente repite los pasos que ya realizamos anteriormente para iniciar tu Smart TV virtual. Si este video te fue útil, te agradecería que le des like. Eso me ayuda a seguir creando más contenido como este. También puedes dejar tu comentario aquí abajo. Estaré atento para responderte si es necesario. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cuando publique nuevos videos. Y si crees que este contenido puede serle útil a alguien más, no dudes en compartirlo. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!